Muy agradecido y dándole gracias a Dios por esta bendición. Estoy muy contenta de haber recibido mi vivienda. Paola Mejía, Ariel Antonio Ruiz, Yaniret González, José Luis Bernal Castillo y Alexander Manuel Mesa Osorio, para ustedes un gran aplauso. Un reflejo de lo que hoy vemos acá, un gran esfuerzo desde el sector privado, un gran apoyo de la administración entregando un lote para satisfacer hoy las necesidades de los monterianos. Tenemos un gran programa, Montería vive bien, un programa que diseñamos con nuestro secretario para proporcionar hoy vivienda digna a los monterianos, también en la zona rural. Por eso para nosotros es muy importante y clave este día, porque son las primeras viviendas que estamos entregando en nuestro gobierno, de las muchísimas que vamos a hacer y a entregar para satisfacer hoy las necesidades de los monterianos. Ha sido un año muy difícil, un año que ha retrasado muchos de los proyectos que teníamos pensado desde el principio. Obviamente nos dedicamos a trabajar por preservar la vida y por preservar la salud. Era un esfuerzo enorme en una ciudad que lleva muchos años con un rezago social importante, donde la inversión desde el punto de vista social era muy baja, donde la ciudad sí se fue creando una infraestructura importante, pero la base que era lo fundamental, la oportunidad, el empleo, el emprendimiento, el apoyo directo al ciudadano fue quedando un poco rezagado. ¡Gracias!